Para la honra y gloria de Dios Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un lágrito de la cara Te soñé presente Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitirte Que aunque fuera una locura No duraba Si, si, si en mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tu había sido mi manera Tengo que presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu amor Si, 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 si Soy aquel que desde siempre te esperaba Que cuando fuera una locura Sí, 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 en mi corazón tus brazos yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Creo el amor convertido en ti